Bueno, ahí salieron. Ya lo rocí con canela y lo que me olvidé de poner en el otro video es que también le puse esencia de vainilla que ahora lo agrego. Ya lo pongo lo digo acá. Esencia de vainilla. En el otro video puse todos los ingredientes pero me faltó poner esencia de vainilla que eso es lo que puse ahora. Así que bueno, es todo amigos. Salieron unos cuantos. Y salieron ricos. No muy dulces. Salen ricos. Para el mate están espectaculares. Bueno. Súmense al canal si les gusta. Al amigo Luis. El amigo Luis. Pongan me gusta. Si les gusta. O háganlo primero y después van a ver que es rico. Para el mate es espectacular. Mejor que la galletita comprada porque la galletita comprada primero que son caras. Segundo. Esto siempre es este... Es personal, digamos. Uno lo hace... Es casero. Bueno, muchas gracias por seguirme. Muchas gracias por los me gusta y muchas gracias por suscribirse. Gracias.